Que bien le ha ido Siempre lo vieron de madrugada Con su guitarra tarde llegar Y el comentario de los vecinos Era muy duro para escuchar Ahí va ese pago con la guitarra Pobre la madre como estará Cuanta vigilia esperando al hijo Que anda creyendo que va a triunfar Pero la vida te da sorpresa Y la sorpresa suele llegar Porque el negrito que trasnochaba Anda de gira internacional Graba sus temas, canta en la tele Y el reportaje suele contar Que le de un pueblo desconocido Pero ahora saben a dónde está Porque lo nombra en sus canciones Lo nombra siempre en cualquier lugar Y aquel le grito de la guitarra Al que veían tarde llegar Hoy es orgullo de los vecinos Cuando a la radio lo oyen cantar Dicen contentos y entusiasmados Yo lo conozco, no bigatear Siempre dijimos, tiene valores El negro es bueno, ahí va a triunfar Pero ese canto le duele tanto Porque lastima en serio cantar Pero esa historia es otra historia Que en otro canto voy a contar Que bien le ha ido, dice la gente Anda triunfando por la ciudad Aquel negrito que haya en su pueblo Gastaba noche de le cantar Pero ese canto le duele tanto Porque lastima en serio cantar Pero esa historia es otra historia Que en otro canto voy a contar Pero esa historia es otra historia Que en otro canto voy a contar Pero esa historia es otra historia Que en otro canto voy a contar